Tenemos que reivindicar, como siempre, más empleo y mejor empleo. Mejor empleo especialmente porque en España, desde la reforma laboral, se ha producido un destrozo en las condiciones de trabajo, en la precarización, en la devaluación de las condiciones laborales en España, en la pérdida de salario. Y por eso creo que esta fiesta del 1 de mayo es una oportunidad fantástica para reivindicar, como siempre, como a lo largo de toda la historia, más empleo y mejor empleo. También para reivindicar un pilar social en Europa que nos falta, una política social que en Europa se echa en falta porque el modelo social europeo se está destruyendo, en gran parte como consecuencia de la competencia con la globalización, pero todo el mundo laboral en Europa está reclamando recuperar más protección social, más derecho del trabajo, fortalecer el sindicalismo y la negociación colectiva y trabajar por la igualdad social y por la protección social. Estas son las causas que aquí nos traen, otra vez, como siempre, en pleno siglo XXI, para reivindicar lo que siempre hemos reivindicado en nombre de los trabajadores. Ramón, el gobierno ha anunciado una bajada de los impuestos, ha anunciado acabado para los impuestos, valorado en 2.000 millones de euros. ¿Cómo se valora? Yo creo que son todo promesas falsas, promesas con tintes electorales, pero los datos reales son los que se han visto esta misma semana con la encuesta de población activa. El balance de dos años de gobierno es más paro, más deuda, menos salarios o salarios más bajos y desgraciadamente también menos protección social. Ese es el balance de lo que desgraciadamente tenemos, esa es la realidad. Lo otro es pura propaganda electoral. Gracias.